Saludos amigos del equipo Perro-Zorro, estamos ya en la Cascada de la Era. Es un hermoso lugar para que puedan disfrutar, siempre y cuando cuidamos el medio ambiente. Nuestra ruta inició en la ciudad de Loja, desde ahí fuimos hasta Catamayo, y ya llegamos al Tambo en aproximadamente una hora y media. Puedes hacerlo, bueno, llegar hasta Catamayo, creo que muchas cooperativas conducen hasta allá, y desde Catamayo tienes que tomar en el Parque Central, o diagonal al Parque Central, este transporte público. Mientras disfrutamos de la Navidad en el Tambo, pues les comentamos que la carrera a las Cascadas de la Era, más o menos, cuesta entre 8 y 10 dólares la camioneta. Es un dato que tienes que tomar en cuenta cuando armes tu expedición. Esta es la vía Intervalle, si vienen por Catamayo, toman la vía a mano izquierda, siguiendo el canal. Y si vienen por Malacatos, van a llegar al Barrio La Era, punto de referencia a las canchas, toman a mano derecha, y se dirigen igualmente siguiendo el canal. En este punto, pues ya abandonamos la carretera asfaltada, y ya entramos a un camino de tercer orden. Para referencia, aquí es el Barrio La Era como tal. Amigos, desde el Tambo, a este punto de acceso a las diferentes cascadas, hemos hecho aproximadamente 15 minutos. Música No nos conformamos con llegar a un lugar, sino que nos gusta explorar un poco más allá. Así que en este momento Luchito está preparando el tabaco para ahuyentar un poquito las culebras, y vamos a tomar un camino que está adyacente a la vía, más o menos, a mano derecha. Vamos a subir por este camino en busca de una cascada que nos han comentado es mucho más alta. Como todos los caminos de este tipo, caminos de herradura, presentan su dificultad, pues estamos ascendiendo por la montaña. Creo que no hemos ascendido todavía ni dos minutos, pero aspiramos llegar al objetivo. En esta parte del camino, pues ya nos toca de meternos al río, caminar por el río. Entonces, ten en cuenta, cuando vengas trae zapatos de cambio, o te vas a loja con los zapatos mojados. Y después de media hora de caminata, a un paso súper suave, llegamos a la cascada, a la, digámoslo así, al final del callejón de cascadas. Vamos a ir descendiendo para irles mostrando las otras cascadas, pero esta es la que está, al menos de lo que hemos explorado, en la parte más alta. Eh, supongo que más arriba han de haber más, pero por el momento comenzamos con esta belleza para mostrarles. Ya están los paneles del equipo Perro Zorro disfrutando de la cascada. Una cascada bastante alta, le calculo aproximadamente 25 a 30 metros de altura. El agua muy limpia, pero un poquito helada. Para quienes nos están siguiendo, mientras descendemos por el cauce del río, encontramos estas, eh, bueno, esta cascada que está dividida por una piedra en el medio, me recuerda un poco a la cascada de Jipiro Alto, de Jipiro Captación. Está hermosa, por cuestiones logísticas no vamos a descender, porque la verdad está un poquito empinado el camino. Pero, aquí les queda de referencia. Si ustedes quieren venir y explorar todas y darse un baño en cada cascada, pues, aquí les queda esta referencia de esta cascada. Ya de regreso a la seguridad de la señalización, pues, vamos a seguir explorando las cascadas, que estas son las más comúnmente conocidas por el público. Eh, la primera se la observa desde aquí, desde este puente. Eh, está chévere, es chiquita. Hay una laguna adecuada para bañarse, la gente viene a nadar, pero nosotros siempre recomendamos tomar el sendero que va por la parte derecha contra caudal, para encontrar la siguiente cascada. Bueno, tomando como referencia desde donde te deja el carro, debes caminar aproximadamente unos diez minutos por un sendero que está adecuado, incluso señalizado, y vas a llegar a la siguiente cascada que también está chévere. Después de cinco minutos aproximadamente, donde dejamos el carro, llegamos a esta cascada. Destaco estas playas de arena, que siempre son chéveres para poder disfrutar y de partir un momento con la familia. Y con esta toma maravillosa de esta cascada increíble, pues pequeñita, le pondremos unos quince, veinte metros, pero está genial, terminamos el video de esta semana, gracias a todos los que nos han apoyado en este año 2022, el año 2023 se viene cargado de aventuras. De nuevo en tanto, le rogamos su apoyo, síganos, estamos en YouTube como Wilson Alcose, en fin, como Perro Zorro, y también estamos en TikTok como Wilson Alcose. Ya saben, apóyenos, déjenos un like y nos vemos en el año 2023 con más aventuras. Gracias por ver el video.